Bu, 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 bu Echo de Newells, abrí la cadabra El prisionero de Alaka, Santo Meino del Vaso Tía, abuela, lalalala69, arroba hotmail.com.ar Son niños jefe, vítese de ahí abuela Pásate el laberinto para el tiragomón Navegando sin pumba, un tigre de bengala Posado sobre mi... Blinking Park, andoide, los 182 Nos fuimos a la mierda, un god Si te descuidas, te gangue a el 7 Super Inspector, Rosquete Modo Ronaldo, me encanta Nazario Lo que es la envidia, mira los ojos al periodista A diario, Andrea, alguien re truquini Pero que valga por 4 Andrea, mendigo, respira profundo Escucha el granada de pato Recata a Doña en el pasto Tirando, un pasito Que sabor tiene el balazo Machara, 5 letras Vaso, devuélvanlo 5 letras, pedilo O lo que así me llaman Baticherry En la cruz hay espacio pa' uno más En las fracas las piedras Los panes valen por igual El puto padre y la santa madre Me tragué un bichito de luz Argumentando a los cuatro vientos Luli lo pilato toca el saxo Ese guacho no tiene ojos como el waxolote Detono el hotel Igual pagan Coscu y Duki Yupi Tengo al ukelelista embalado Si sos ukelelista lo tenes que pedir Le cuelgan de lado a lado Ya basta Freezer, este es tu fin El detective dijo que allá se hace el Stan Hanglin Me dijo por la cuca que la bomba está en A Que el bolazo viene con comba Se toma la pizza por el Lapo Un like y rapo el Chihuahua No pueden quitarme mi chamba Los tinchos andan de chompa Jarras de vodka con agua Vayan activando la sonda Juego a la ruleta rusa Soy el último en la ronda Chorro de soda para giles y gato Recién con el tercer arrebato te rescataste Hasta el fondo de Cabildo busca Pancho Te quedaste corto de cancha Cierren la concha Cierren loteros que vienen de los top Pasen al frente Lo calcó del fondo Y así y todo Parso invocadores en corto En el fondo de mi mente haguen pidiendo socorro Contra el balde no lava la nave Pero tampoco será basura Ni que le pasen poncho la zona Defetate boludito Alcone Mejore Necesitas algo ya va otro Lagarto de mierda te hago lagar pico Que eso que tengo lado pelotudo Hacé como al amor en llamarlo Silencio Bopeate solo Haz conciencia Mira que para acá me falta una banda Mira que el bolazo es por tabla La finge tal punga Tu turra está en tanga Y yo te denial Discompuesto como si nada más Cargale toda ver si te animas Ya lo estoy sintiendo en la máscara Contame como pega la máscara La que si tomas no se para Preguntale a la Jessy y al Bostero Saben una banda, lero, lero Lo mejor para morfar, multiplicar puchero Uno a cero Te metiste con demasia, bastardo culiao Man a mano en el abismo de los lamentos Se mueren de espanto Dale de comer a los poros En el fondo del volcán, el tesoro En el cielo están los chanchos volando Si hago una banda, le pongo algo rando Como tú les ven a Biddy a la Yeti Con el solcito de la matina que te pega en la frente Te tenés que tomar el quince de vuelta Para siempre para el otro lado Boludito Boludito Boludito